hola gente cómo están el día de hoy les voy a hablar de bueno la primera entrega de la nueva trilogía que tendría o la nueva saga que tendría el pianeta de los signos por desgracia qué triste que venga hablar bastante tarde de esta película pero es una gran película por cierto ya de entrada para que no le pierdan el interés está porque es una saga de tres películas y no le pierdan el interés a esto a lo que quiero llegar es que por desgracia no pude ver está toda la saga de hecho no pude verla completa por televisión no no tenía tanto interés bueno la de tim burton no es como que me dejó emocionado como para saber qué más seguía de esta franquicia o para que quieran incluso reiniciarlo otra vez me entienden pero ahora que le cogí bastante interés a esta franquicia y dije entenderla más y después de ver completa la trilogía de esto yo quedé que joyas me perdí me perdí de una de las mejores trilogías de ciencia ficción que se hayan hecho recientemente eso es la nueva trilogía del planeta de los simios una de las mejores trilogías que se hayan hecho en tiempos modernos es de aplaudir lo que tenía que haber hecho star wars lo que tenía que haber hecho star trek verdad lo que tenían que haber hecho las nuevas películas de animales fantásticos tener gente competente partamos de eso pero bueno comencemos con esta si bien esta no es el gran mega salto que tú esperabas para porque son historias de origen debo decir que es lo suficientemente bien escrita y con un guión lo suficientemente inteligente y pensado como para que te tenga enganchado y entiendas porque este es el inicio o el origen del planeta de los simios de dónde comienza esta locura descomunal en el que el planeta tierra se vería dominado por primates y donde el ser humano simplemente se vería rezagado y acabado de sí mismo y todo comienza con la historia de nuestro simio primate cesar básicamente un primate que se presta experimentos utilizados por que todo no 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 necesariamente experimentos la madre cesar era la que experimentaba cesar heredaría los genes de los experimentos que recibió su madre y quien criaría el monito sería nada más ni nada menos que james franco y lo llevaría a su casa lo educaría y el mono se volvería muy inteligente sería muy hábil utilizando herramientas comprensión de lecturas este la idea de por qué se experimentaba con los chimpancés estos son los monos simios tiene que ver con el factor de que quería encontrar una cura con el de para el alzheimer porque eso padecía el padre de james franco es bastante noble diría yo pero lo que el caos que desataría después bueno va a ser otra historia la película tiene momentos muy bonitos muy agradables es tiene buen ritmo aunque ustedes pueden decir que algunas escenas cuando al mono se lo llevan para un disque santuario y la maldad de draco malfoy es increíble si el actor que hace de draco en harry potter está aquí yo le digo draco malfoy y es una maldad increíble la del tipo con los monos y bueno se presta lo suficiente como para que cesar viva algo traumado con la maldad humana y cesar conoce más a los otros monos y comienza a entender los traumados que están con la maldad de los seres humanos una cosa lleva a la otra porque hay que ir avanzando este vídeo rápido para que puedas entender verdad este no te quiero dar spoiler no es el punto aunque me gustaría dar spoilers porque esto ya hace tiempo que salió esta película hace ya más de 10 años pero puta la idea es que disfrutes una saga que no es que la haya visto todo el mundo y en raíces planos de ápice o el origen del planeta de los simios es una película que no tiene desperdicio y si es necesaria para entender lo que vendría después ninguna de las tres tiene relleno de hecho esta película es el origen el comienzo de entender a cesar es una criatura bastante humana que tendría una gigantesca evolución en las siguientes películas que coño este director hace un buen inicio coge bien a los personajes muy comprensibles el apartado humano es algo débil pero el apartado de cesar y los monos es simplemente increíble aunque el cgi se ve bien en ocasiones pero en general no me convence el cgi de los monos no se preocupen mejoraría con la segunda y con la tercera espectacularmente así que tranquilo aquí se nota creo que es por el año al que se hizo 2011 pero está bien lo suficientemente creíble y la cuando se gesta esa revolución de monos es épico lo digo en serio es épico no tiene desperdicio es excitante en todo sentido y te y tú apoyas inconscientemente a los chimpancés gesta los monos a los simios tú los apoyas y va viendo el desarrollo de inteligencia de cesar e incluso ya empieza a conjugar palabras para entender lo que dicen los humanos pero generalmente se comunica por señas es simplemente increíble incluso tú llegas a pensar y esto cómo se va a conectar con la película original de 68 y lo que vendrá después con la trilogía créanme la respuesta a sus preguntas serán bastante aclaradas así de que vean el origen del planeta de los simios es una gran película gran gran película un gran inicio que es para engancharte con lo que vendrá después y si me dices no ya vi esta película y no me gustó mucho pues vete la segunda y la tercera también no tienen desperdicio si ya empezaste con esta tenés mirate las otras te va a gustar te lo prometo así de que el gran inicio gran saga y lo dejo hasta aquí y pasen buen día no 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 Gracias.